Bienvenidos a Miradas. Seguimos avanzando por el libro de los Salmos y ya comenzamos hoy con el Salmo 63. Este Salmo es uno más de los muchos que escribió David y es uno de los más apreciados que ha dado lugar a muchas canciones cristianas. No olvidemos que los Salmos eran básicamente canciones. En este Salmo David expresa de forma muy emotiva su deseo de comunión con Dios. Como el Salmo es poco extenso, lo leeremos completo para después comentar los dos primeros versículos. El Salmo 63 dice así Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios más bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Ahora que hemos leído el Salmo vamos a comentar el comienzo del mismo. Los dos primeros versículos del Salmo 63 que leemos de nuevo dicen así Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. En la primera frase el salmista dice Dios, Dios mío eres tú con este trato íntimo, personal y directo con Dios se inicia el Salmo. Seguidamente el salmista David revela su deseo de comunión con Dios en las horas tranquilas del amanecer pues dice de madrugada te buscaré y por si aún no estaba suficientemente claro hace mucho más explícito su deseo de intimidad con Dios diciendo mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela afirmando así la intensidad de su deseo de comunión con Dios que es el tema principal del Salmo. A continuación expone una de las razones su entorno espiritual era como un desierto sin vida lo cual intensificaba aún más su deseo de Dios pues dice en tierra seca y árida donde no hay aguas no es extraño que el salmista sintiese la necesidad de reforzar su espíritu en una estrecha comunión personal con Dios y percibiendo una vez más la grandeza de Dios pues añade para ver tu poder y tu gloria sin duda alguna en las horas bajas es la mejor medicina por último en estos dos primeros versículos el salmista recuerda momentos preciosos de comunión en el templo en los cuales se había gozado percibiendo la presencia gloriosa de Dios pues dice así como te he mirado en el santuario hay riquezas insondables en la comunión personal con Dios compruébalo hasta una próxima mirada Dios te bendiga